¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un miércoles más a este mi canal de YouTube. Yo soy Mónica Martínez, si no me conoces o has aparecido aquí, no sabes ni cómo, no olvides darle a un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título, vamos a estar haciendo este maquillaje para ocasiones bastante más especiales, más glamurosas, en las que queremos estar súper, súper, súper guapas. Es súper sencillo de hacer, así que si queréis saber cómo lo he hecho, no os mováis de ahí y seguid viendo. Como siempre que hago un maquillaje de ojos, para no mancharme todo el rostro con sombra, lo que voy a hacer es empezar a maquillarme primero los ojos y luego la base. Lo primero que voy a aplicar para que la sombra nos dure todo el tiempo que queramos, va a ser un primer de ojos. Seguidamente voy a coger mi paleta de Zoeva Warm Spectrum y voy a empezar por el color de transición. En este caso he escogido un color naranja, que voy a aplicar con un pincel grueso y redondo por toda nuestra cuenca, dando siempre vueltecitas. Sobre todo tenemos que difuminar súper bien, ya que es el color de transición y lo que queremos es que quede bien integrado. Lo mismo voy a estar haciendo en el otro ojo. Luego voy a cambiar de brocha, en este caso voy a coger una brochita más plana, voy a coger un color marrón mezclado con un poco de negro que voy a estar aplicando también en la cuenca de nuestro ojo para darle muchísima más profundidad. No podemos olvidarnos de difuminarlo súper bien para que quede súper bien integrado con el color de transición. Seguidamente voy a coger la sombra líquida de NYX, en este caso la Lidl, o no sé cómo se pronuncia, número 11, y lo voy a estar aplicando por el párpado móvil. Me gusta usar una sombra líquida, ya que me da la sensación de que dura muchísimo más, lógicamente, y que da muchísimo más brillo. Y seguidamente la voy a estar difuminando para que se integre con los otros colores. Voy a volver a coger el color marrón, en este caso con un pincel más pequeño, y voy a estar aplicándolo por toda nuestra línea de agua. Seguidamente, para que quede la sombra muchísimo más definida en la parte exterior, voy a coger un pincel biselado y un corrector, y voy a estar marcando una línea donde queremos que acabe nuestra sombra. En este caso, yo he decidido marcarlo como un ojo rasgado. Y vamos a estar haciendo este mismo procedimiento también en el otro ojo. Seguidamente, voy a cogerme eyeliner de Sephora y voy a estarme marcando también un eyeliner bien rasgado, pero esto ya a gusto de cada uno. Y para finalizar con el maquillaje de ojos, voy a aplicarme unas pestañas postizas. Seguidamente, voy a coger mi iluminador en barra de zoeva y lo voy a aplicar en el lagrimal para darle muchísima más luz. Y ahora sí, ya vamos a empezar a maquillar nuestro rostro. Yo voy a estar usando la base de L'Oreal, que es la que uso para verano, la infalible 24 horas que me deja mate todo el día. Y la voy a estar difuminando con la Beauty Blender. Seguidamente, voy a coger el corrector de Meimelin, en este caso, y lo voy a estar aplicando por mis ojeras y por los puntos de luz. Y también lo voy a difuminar igual con la Beauty Blender. Y otra vez vamos a volver a coger la Beauty Blender. Yo todo lo hago con la Beauty Blender, parece. Y vamos a coger un poquito de polvos translúcidos y lo vamos a aplicar en las mismas partes donde hemos aplicado nuestro corrector. Y mientras tenemos nuestros polvos translúcidos puestos, voy a coger mi paleta de Contouring de Anastasia Beverly Hills, los tonos más oscuros, y voy a empezar a contornear mi rostro, como siempre, en la parte del pómulo, la parte de la papada, por encima de nuestra frente, por los laterales de la nariz. Sobre todo, bien difuminado, que no queden rayas. Y luego ya voy a coger una brocha limpia y voy a eliminar todo el exceso de los polvos translúcidos. Ahora sí, ya voy a empezar a aplicarme la máscara de pestañas por la parte de abajo. Y ahora sí, ya vamos a pasar a mi parte favorita del maquillaje. Vamos a coger, como siempre yo en este caso, el iluminador líquido del kit de Benefit. Y seguidamente, para que brille muchísimo más, he descubierto esta marca, que es I Love Makeup, que me compré el colorete, y descubrí que la parte de arriba es tan clarita que me puede servir de iluminador y hace que me aguante muchísimo. Para aplicar el iluminador en polvo, voy a estar usando la brocha de iluminador de Morphe. Y aquí veis el efecto de glow que dejan estos dos productos juntos. Seguidamente voy a usar el colorete que uso siempre, también es del kit de Benefit, y voy a empezar siempre de poco a poco y arrastrándolo un poquito hacia atrás. Voy a volver a coger el iluminador en barra y lo voy a estar aplicando por el hueso de la ceja para darle mucho más volumen y un poquito más, que nunca falte, por el lagrimal para darle más luz. Y para finalizar con este maquillaje, como no podía ser de otra manera, ya que es un maquillaje glamuroso, me voy a maquillar los labios de color rojo, en este caso he escogido un color mate. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que os haya gustado el maquillaje que hemos estado haciendo. Si os ha gustado no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.